Seguimos con las noticias porque el encierro obligado por culpa del coronavirus nos está afectando a todos, a grandes y a chicos. Y nuestra colaboradora Paola Ramos nos muestra cómo lo viven los jóvenes. Empezando por ti, mi querida Paola, cuéntanos. Pues, Paulina, como sabemos, ahora mismo hay más de 150 millones de personas en este país que están bajo las órdenes de quedarse en casa, de stay at home. Y entre ellas, obviamente, hay mucha, mucha gente joven. Pero Débora Birx, que es la coordinadora de respuesta al coronavirus de la Casa Blanca, hace un par de días, Débora dijo, la gente joven va a ser el grupo que va a frenar este virus, que va a contener este virus. Y yo me quedé preguntando por qué, ¿no? ¿Por qué dijo eso? Y yo creo que una de las razones es porque la gente joven sabemos cómo utilizar la tecnología ahora mismo. Y en un momento de crisis, saber utilizar la tecnología significa poder salvar vidas, significa informar a la gente y también significa saber cómo crear cambio en un momento de parálisis. Así que le pregunté a alguna gente joven latina a través del país que qué estaban haciendo ellos en este momento de aislamiento, ¿no? Cómo estaban utilizando su tiempo en sus casas ahora mismo. Y míralo lo que me dijeron. Hola, soy Ferrenda Ocañé. Bueno, estoy aquí desde Salinas compartiéndoles que en estos días difíciles he tenido la oportunidad de conectar con esos que amo, que quiero, que conozco, que sé que están en necesidad de recursos, y no estoy trabajando, entonces he hecho todo lo que puedo para conectar con ellos. My name is Carmen Ayala. I'm with Jolt, and we're working on a census virtual phone bank across the state of Texas. The census only happens every 10 years, and it's important for our community to participate and be counted. Buenos días. My name is Claudia Loaiza, and I am in Utah, self-isolating in my home. And I've taken this time to reflect on my ancestors and my rich culture, my Mexican culture, and in that I've been picking up a artesanía called Beating. So it's a traditional art form, I think, that is helping me reconnect with my identity. Pues como vemos, Paulina, la gente está utilizando este tiempo para conectar con sus familias, para seguir organizando a sus comunidades. Y en cuanto a mí, yo les hablo desde la ciudad de Nueva York. Aquí hay que estar en aislamiento. Como sabemos, aquí estamos en el centro de la crisis. Ha habido más de 12.000 casos. Así que yo paso mucho tiempo en esta mesa, en frente de este ordenador, siempre en el teléfono para intentar entender qué es lo que está pasando ahí fuera, en mi ciudad y con mi comunidad. Pero también de vez en cuando en momentos de crisis hay que buscar momentos de alegría. Así que también paso mucho tiempo con Dida. Así que desde aquí, desde Nueva York, espero que todos estén sanos y que los que puedan, que se queden en casa. Qué buena compañía. Cuídate mucho, Paola. El mundo está cambiando constantemente la cifra de personas infectadas por el coronavirus. El número ya se está acercando al cuarto de millón de personas, pero los datos están cambiando.